Muy buenos días, bienvenidos a las Bocales Radio, hoy es miércoles dieciséis de agosto del veinte veintitrés, gracias a todos ustedes por sintonizar el ciento seis punto nueve de FM, Altiplanía Radio, transmitimos nuestra señal triangulada Pachuca, Tepeapulco, Ciudad Sagún, y por supuesto, todo el altiplano hidalguense y parte de la zona metropolitana de la capital, y desde nuestras oficinas en Pachuca. Muy buenos días, soy Andrés Torres, me da gusto saludarlos, gracias a mis compañeros allá en Tepeapulco, ellos hacen posible esta transmisión, y bueno, para mí un saludo con muchísimo gusto esta mañana a Saúl Ortiz en los controles. Aldo Falcón, Aldo Isodrón, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés y Saúl? Excelente miércoles para todos. Muy buenos días, Aldo Isodrón. Hoy, le repito, es miércoles dieciséis de agosto del veinte veintitrés. Tenemos mucha información, ¿Qué le parece si empezamos con todas las mañanas cuando yo le digo que las vocales radio ya están al aire? Gracias a toda la gente que nos ve en Facebook Live, ahí estamos en vivo y en directo, muy buenos días, también a quienes nos siguen en nuestra plataforma de YouTube, ahí en los videos, en la plataforma de videos más importante del mundo, ahí están las vocales, nuestra página, la página oficial de las vocales, www.vocalesonline.com.mx Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos desde hace diez años. Así es, ya. Casi ya, las vocales en su plataforma, en su página oficial, www.vocalesonline.com.mx También tenemos correos electrónicos y más redes sociales, Aldo. Así es, Andrés, si gusta ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico, en vocalesradio.online arroba email punto com. En X nos encuentran como arroba las vocales radio. En Instagram estamos como vocales y un bajo radio. Y no olviden suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocales radio. Bueno, y si usted gusta llamarnos por teléfono aquí en cabina de siete treinta a ocho treinta de la mañana, solo tienen que marcar el siete siete uno siete uno uno cero ocho cuarenta y ocho o el siete siete uno siete uno uno diez sesenta y nueve. Esas son nuestras vías de contacto. Así que bueno, correos electrónicos, redes sociales, página e internet, nuestro portal de noticias. Estamos listos de verdad para llevarle lo último y lo más importante en información política y social. Gracias a mis compañeros de Radio CEP, los acaba usted de escuchar el programa de la Secretaría de Educación Pública con todo lo que tiene que ver con todo lo que concierne al sector educativo a punto de iniciar el ciclo escolar veinte veintitrés veinte veinticuatro, un ciclo escolar que se espera lleno lleno de éxitos y por supuesto de los primeros temas que se van a tratar ahora que reanuden las clases, que reanuden en el pues el trabajo en el sector educativo, en tema de las aulas, en el tema de las clases y de todo lo que esto conlleva. Bueno, pues ya lo verá usted y lo platicaremos aquí. Seguramente vamos a tener muchos comentarios y muchas opiniones los libros de texto. Lo que yo le puedo decir es que la Secretaría de Educación Pública se declara lista, Estado de Hidalgo, lista para que a través de los diferentes centros de distribución en el Estado, los libros de texto gratuito lleguen a todas las escuelas. Eso sí, que les guste o no les gusten los contenidos, bueno, ya ese es otro asunto, pero están listas ya. La Secretaría de Educación se reporta lista vía su estrategia para la distribución de libros de texto para que inmediatamente al iniciar el ciclo escolar en todas las escuelas públicas del nivel básico, pues las niñas y los niños hidalguenses tengan sus libros de texto. Vamos a esperar porque, les repito, va a ser un tema muy interesante, muy interesante. El inicio del ciclo escolar siempre conlleva, pues, por decir lo menos, una polémica, siempre tiene, tiene vida emparejado de polémica, que si las cuotas, que si los uniformes, que si las, los contenidos ahora, ¿no? Los libros de texto, en fin, vamos a esperar. Aldo Falcón, ¿cómo está el tráfico y el clima para este miércoles? Hasta el momento no tenemos incidentes viales, afortunadamente, pero hay que manejar con precaución, respetar los límites de velocidad, también hay que guardar un poquito el celular. Para cuestión del clima, en la capital hidalguense se espera una máxima de veinte grados y una mínima de doce grados. Solamente existe el diez por ciento de posibilidades de lluvia. Para la región de Tepeapulco se espera una máxima de dieciocho grados y una mínima de nueve grados, con solamente el cuarenta por ciento de posibilidades de lluvia. Muy bien, bueno, pues, el clima templado, parece que va a estar tranquilo, muy, muy, digamoslo así, disfrutable la tarde en la zona metropolitana de Pachuca y en Tepeapulco, poca probabilidad de lluvia. De cualquier manera, cuídese mucho y cuide a su familia. Saludo, con muchísimo gusto esta mañana, Romina Osorno, Lascano. Romy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Andrés? Muy, muy buenos días. Saldo, Saúl, estimada audiencia, yo feliz de estar aquí ya con ustedes. Bueno, pues, de entrada, nuestra recomendación de todos los días, quedamos que así lo íbamos a hacer y no nos vamos a cansar. Por favor, hay que seguir con los temas de higiene para evitar en lo posible el contagio de COVID-ROM. Así es, Andrés, en la media de las posibilidades hay que evitar contagiarnos. Creo que a estas alturas, gran parte de la población, pues, ya se contagió de esta enfermedad COVID-19, sin embargo, bueno, pues, si a usted no le ha pasado, no sea parte de las estadísticas, hay que subir la guardia nuevamente, y si usted ya le dio, pues, sabemos que cada organismo, pues, responde de manera diferente, sin embargo, pues, algunos nos pegó más que otros, así es que hay que. Y más veces también. Y más veces también. Entonces, pues, hay que seguir usando cubrebocas, sobre todo en espacios, digamos, donde hay mucha gente. Sí, el lavado, poco ventilados, el lavado constante de manos, también es una situación, como no, ya no nada más por el COVID-19, sino por otro tipo, pues, de enfermedades, a lo mejor gastrointestinales. No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, y sobre todo, si usted empieza a tener síntomas, no se automedique, vaya al médico, aíslese un ratito, pida permiso en la escuela, en el trabajo, en las actividades que usted se encuentre desarrollando, y no exponga a los demás, porque esta situación, bueno, pues, ya sabemos que se puede salir de control literal de la noche en la mañana, lo vivimos hace tres años, lo vivimos hace dos años, todavía el año pasado hablábamos de cifras altas de COVID en puntos específicos del año, en meses específicos del año, no hay que dejar que este dos mil veintitrés, pues, se manche con con este repunte. Por supuesto, tenemos ya confirmado que hay un incremento en los casos positivos, la semana pasada le leíamos parte de este pues informe que hace la Secretaría de Salud a nivel federal, a nivel estatal, con el tema de, pues, cómo están distribuidos los casos positivos de COVID en el estado, y bueno, pues, por supuesto, son los municipios más poblados, los municipios urbanos, donde en este momento se presenta el mayor número de casos positivos de COVID, y créanmelo, créanmelo, ya reconocieron las autoridades que va en aumento este asunto. Por cierto que, Ron, esta nueva variante del COVID ya tiene presencia en México, ¿no? Están, ya están confirmados varios casos, que es una variante cuyas características, que sea, es muy contagiosa, pero no es tan virulenta, es decir, no es tan agresiva al, al, al organismo. Así es, así es, Andrés, es una variante, de hecho, del Omicron, hay que recordar que, bueno, pues, esta cepa de la enfermedad fue de las más, más contagiosas, esta, pues, esta nueva variante del COVID-19 aumenta su grado, pues, de, o más bien los riesgos de contagio, así es que hay que estar muy, muy al pendiente, no representa ningún riesgo, esta nueva variante se llama Eje 5.1, pero recibió el apodo de Eris. Eris. Y sí, ya llegó a México, así es que hay que estar muy, muy, pues, muy cuidadosos, ¿no? Porque, bueno, si bien nos anuncian los que saben de estos temas de salud que no es, no es mortal, sin embargo, bueno, pues, hay que recordar que son síntomas molestos, síntomas que podemos evitar, como el dolor de cuerpo, escalofríos, que se nos vaya el apetito, incluso el sabor, incluso también el olfato, y hay que recordar también las secuelas que deja el COVID en general, ¿no? Hay personas, yo conozco personas que incluso a la fecha, después de un par de años de haberse enfermado, todavía no recuperan el gusto al 100%, ¿no? O el olfato, o a lo mejor desarrollaron otro tipo de consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado. Por supuesto, hay que cuidarse mucho, no hay que echarle un saco roto. Por favor, cuídese, no nos cuesta nada un poco regresar a estas medidas del constante, el lavado de manos, evitar saludar, abrazos, besos, todavía es momento para, pues, continuar con estas medidas. También no queremos causar alarma, pero, pues, no está de más, mejor prevenir. Así es, y también estas afectaciones que puedes sufrir son fiebre, también dolor de garganta, congestión, escurrimiento nasal, estornudos, tos, dolor de cabeza, borronca, dolores musculares, afectaciones del olfato, así que, por favor, hay que cuidarse. Híjole, pues, creo que tengo todos los sintomas, yo, pero, pero los tengo como ya seis años. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos manda mensajes, que siempre se pone en contacto con nosotros a través de los diferentes mensajeros, a través de las redes sociales. Muy buenos días, los saludo a todos porque luego se nos va ahí quedando, créanme lo que no dejamos ningún mensaje sin leer, el asunto es que, bueno, nos gana el tiempo. Y precisamente hablando de esto, el gobernador Julio Menchaca, ayer visitó Simapán en la Sierra Gorda de nuestro estado, y Tasquillo en el Valle del Mezquital. A ver, cuénteme, Aldo Romina, fue a entregar infraestructura. El tema ya es las comunicaciones, entonces, el gobernador estuvo acompañado del secretario de, híjole, ahora ya no se llama obras públicas, se llama de infraestructura, y un nombre larguísimo, ¿no? El señor, el ingeniero Sánchez, que anunció una importante inversión para la construcción de carreteras, caminos, rehabilitación de vías de comunicación, cuéntenme, por favor. Así es, a través de una inversión superior a los treinta millones de pesos, el mandatario Julio Menchaca Salazar, confirmó que su gobierno trabaja para todos los días, que asegura el bienestar de Simapán, además participó en la firma de carta de intención del clúster México de Minero en la entidad. Manifestó que cada municipio, servidor público, estatales, que se encuentran en los diferentes módulos de intención, perciben la esperanza de muchas personas que han tocado muchas puertas para buscar solución de sus necesidades, que hoy, gracias al correcto uso de los recursos públicos, el combate de las viejas prácticas y el respaldo del gobierno de México, son escuchadas y reciben atención directa. En su propósito de la renovación industrial minera e incentivar la producción, Menchaca Salazar atestigó la firma de la intención para la creación del clúster México y de Hidalgo, mismo que brindará las posibilidades de mantenerse en sus lugares de origen, respetando el ecosistema de las comunidades, vamos a asegurar la sustentabilidad a largo plazo, aseveró. En un ejercicio de transparencia, el mandatario estatal dio a conocer que se destinaron 15 millones de pesos provenientes del programa de reemplacamiento Dale Marcha a la Transformación, para construir el sistema de agua potable en las localidades de La Cebada y Venustiano Carranza. Bajo este mismo esquema de utilización de recursos, se invertirán más de tres millones de pesos para la construcción de huellas de pavimento hidráulico y y empedrado en la comunidad Plutarco Elías Calles, con el objetivo de que las y los y mapenses cuenten con mejores vías de comunicación. Respecto al mejoramiento de la infraestructura educativa del lugar, Menchaca Salazar informó que se han concluido distintas obras que garantizan espacios dignos para las y los estudiantes de la localidad de Aguas Blancas, en la cabecera municipal, gracias al ejercicio de un recurso de seis millones ciento veintidós mil doscientos setenta y ocho pesos, mientras que en la escuela secundaria Felipe Ángeles se construirán aulas con un presupuesto de más de tres millones de pesos. El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que se rehabilitarán los centros de salud de las comunidades de Puerto Juárez, El Cerrote, La Encarnación, Francisco I. Madero y Simapan, acciones que en su conjunto superan los tres millones quinientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos pesos, en beneficio de más de dieciocho mil habitantes. Y para dar cumplimiento a los preceptos enmarcados en la Agenda 2030, el mandatario hidalguense realizó la entrega de cinco mil plantas forestales, las cuales mejorarán la calidad del aire y mitigarán las afectaciones causadas por el calentamiento global. Durante la entrega simbólica de tarjetas del programa Bienestar para Madres Solteras, el gobernador recordó que este tipo de apoyos buscan emparejar el piso y generar oportunidades de crecimiento para sectores históricamente vulnerados. Carlos Genquel Escorza, secretario de Desarrollo Económico, enfatizó que la tradición minera de Simapan dio como resultado el lanzamiento del clúster minero sexto a nivel nacional. Por su parte, Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, explicó que en esta región, Sierra Gorda, se invertirán cerca de doscientos treinta y cuatro millones de pesos para fortalecer los sistemas de agua potable, realizar pavimentación asfáltica y rehabilitación de hospitales, entre otras acciones. Bueno, pues muchos, muchos beneficios para la zona de Simapan, que es la Sierra Gorda. Recuerden ustedes que el municipio de Simapan es el más grande geográficamente, en extensión, es el municipio más grande del estado. Ahí se encuentra ubicado el Parque Nacional Los Mármoles y recientemente, bueno, pues, recordarán ustedes los incendios que se registraron allá en parte de la Sierra Gorda de nuestro estado, afectaron esta reserva. Por eso, bueno, pues, la ruta de la transformación que ayer encabezó Julio Menchaca en la Sierra Gorda hacia Simapan, tenía también el propósito de apoyar a la reforestación y a la salvaguarda de este pulmón natural, de esta área natural protegida. Le decía yo lo importante que son las comunicaciones allá en la Sierra Gorda. Es una zona muy apartada, es una zona agreste, es decir, de una geografía muy complicada y, por supuesto, la construcción y rehabilitación de caminos es fundamental. Ni qué decir del tema de las escuelas, porque imagínese usted, si es difícil establecer, mantener caminos, pues es más difícil construir escuelas y mantenerlas habilitadas para dar servicio a las niñas y los niños de aquella región. Así que, bueno, por eso creo que la visita que ayer hizo el gobernador a Simapan, revista especial de importancia, es una región que también necesita mucho apoyo por lo regular. Cuando hablamos de marginación, cuando hablamos de pobreza, mucha gente se concentra o considera que, pues, son zonas muy, muy apartadas, que son lugares con una alta densidad de población, por ejemplo, indígena, y en el caso de la Sierra Gorda no es así. En el caso de la Sierra Gorda, uno de los grandes problemas es el tema de las comunicaciones y esto, pues, ha frenado en un enorme, enorme, yo le diría porcentaje a lo largo de los sexenios, la posibilidad del desarrollo en esas regiones. Si usted iba a Simapan, a Jacala, a La Misión, a Pacula, para allá, para Chapulhuacán, son lugares donde la única carretera, la carretera 85 México Laredo, está prácticamente destruida. Hay lugares donde es pura terracería, la carretera federal. ¿Por qué? Porque, pues, es una zona abandonada, es una zona que es poco vista por los gobiernos, ¿no? Es muy rentable en el contexto político, es muy rentable en el contexto mediático y, por supuesto, discursivo, entregar apoyos, visitar la Huasteca, es muy colorido ir a las regiones indígenas para que en la foto, en los videos, en la televisión, salgan los políticos entregando apoyos a la gente pobre. Y de la Sierra Gorda, pues, ahí como no está tan bonito, ahí como no tenemos una vegetación, yo le diría, este, pues, muy, 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 este, exótica, como es la de la Huasteca, pues, allá no se retrata igual, ¿no? Allá no se vean los cerros pelones y pequeños de piedras, pues, obviamente no son, digámoslo así, tan publicitados, ni publicitables. Qué bueno que el gobernador Julio Muchaca fue ayer a la Sierra Gorda a entregar estos apoyos y que, pues, muy pronto vamos a tener ya nuestra estación de radio, la voz de la Sierra Gorda, allá en Jacalaya, lo verá usted. Bueno, pues, de ahí, de Simapán, bajó a Tasquillo, en el Valle del Mezquital, y entregaron, y ahí estuvo acompañado también por la Secretaría, creo que de Desarrollo Social, y ahora se llama de Bienestar y Desarrollo Social, ¿no? Si me volviera, para entregar apoyos, esto para temas de infraestructura y salud, infraestructura hidráulica, en Tasquillo, ¿no? A ver, cuéntame, Joven. De hecho, para mejorar los servicios de agua y vivienda dignas, apoyos sociales y funcionales para Tasquillo. Seguimos invirtiendo recursos para combatir el desabazo de agua, construir viviendas, y entregar apoyos a quien más lo necesita. Las rutas de la transformación, atendimos a las y los adultos mayores de Tasquillo con servicios médicos especializados y apoyos funcionales. Bueno, ahí el gobernador, este, estuvo acompañado de Simé y Olvera, y también de, eh, el Secretario de Educación, ¿no? Tantibed Castrejón, que dijo que en un año de administración, el gobierno de nuestro estado impulsa un sistema educativo, pues es a través de, eh, estas estructuras, como se forman mejores ciudadanas y ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas plenos. La infraestructura es importante, dijo Natibed Castrejón, pero atendemos de igual manera a nuestra razón de ser, las y los alumnos. Por ello, nos preparamos para que este regreso a clases, ya lo decíamos al iniciar este programa, bueno, pues los niños y las niñas tengan sus uniformes y sus útiles, un paquete muy digno que será entregado al inicio del ciclo escolar 2023-2024. Muy interesante, le repito este tema de regreso a clases, va a estar bueno, ya lo platicaremos aparte, vamos a dejar que las cosas sucedan, ¿no, Rom? Porque también te veo que, igual que yo te soba las manos, pero vamos a dejar que las cosas sucedan y lo iremos platicando con el favor de nuestro auditorio que seguramente nos va a llamar, nos va a dar su opinión sobre los paquetes escolares, sobre los contenidos de los libros de texto, por supuesto, los útiles escolares, todo lo que envuelve el regreso a clases en un ciclo escolar, ya, en su momento, ¿no, Rom? En su momento, Andrés. Tenemos muchos temas. Demasiados temas. Perdónenos, perdónenos, queremos ir a otro asunto, se publicó la encuesta de Massive College respecto a la intención de voto de cara a las elecciones municipales del 2024. Encuestaron en Mineral de Reforma, en Pachuca, en Tuleancingo, en Huejutla, y Tizayuca. Vamos a ir al corte, estamos transmitiendo desde el 106.9 de FM Altiplanea Radio, esa es nuestra frecuencia, estamos en www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial, está Romina Sorno aquí en cabina, está Aldo Falcón, y por supuesto los controles Saúl Ortiz. Vamos a hablar de las encuestas, regresando en un momento a las vocales. ¿Vean a ir si le hace una y una, no? Sí. Además me dicen cuál es el... Empezamos por, obviamente, la capital. La capital, ok. ¿No? Y luego, capital, mineral de la reforma, o cuál es el... Sí. Huejutla, si quieres, iniciamos Huejutla o Mineral. No. Pachuca, Huejutla. Huejutla, ok. Este, tú no puedes ver Tulancinco, tú les... Ah, yo quiero ver Tulancinco, ok. Bueno, tú les Tulancinco y tú les Tizayuca. Sí. Y falta una que sería... Eh, Huejutla y Mineral de la reforma, Pachuca, ¿no? Pues ahí está. No, están los cuatro, ajá. Son seis, ¿no? Son seis. Es Pachuca, Mineral de la reforma, Tizayuca. Mineral de la reforma, Tulancinco, Tizayuca. Huejutla. Huejutla. Huejutla, ok. Me falta uno. No, tú son cinco. Son cinco. Son cinco, ok. Bueno, entonces deja que Aldo lea tres porque tú vas a leer Tulancinco y seguramente algo tendrás que opinar. No, no. No, no, pues claro. Al final, al final... Yo no votaría ahí. Ya ni pienso votar. Yo ni voy a votar en Tulancinco. No, es que me parece interesante. Interesante, interesante. Está muy, 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 pero muy, muy alto. O sea, a mí lo que yo... Si yo tuviera que decir algo, diría que me parece que están muy, este... No, el término no es desproporcionadas, pero es una ventaja muy alta. Sí. Entre el primero y el segundo. Y... Sí. Sí, digo, es preliminar, es una encuesta hecha en julio, dice, julio, julio. El 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto, sí. O sea, estamos hablando de prácticamente a 10 meses de la elección, ¿no? En la elección. O sea, sí da luces, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. ¿Qué les parece si yo la presento? Yo les digo, es huejutla, mirá, la reforma Pachuca tiene... Se ha titulado 5, ¿no? Sí, sí. Se realizó, este... Por esta empresa Massive Color. Ahí está ya en redes sociales, la puede ver en Facebook, en Twitter, en X, en Instagram. Este, ahí tiene varias variables, mirá. Dice, usted señaló que piensa votar por tal, en las siguientes personas. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato? Y aquí está el tracking, ¿no? Fíjate, eh... ¿Pero son cambiaturas a presidencia? ¿A presidencia de municipales? Sí, sí. Es que yo me acuerdo, si te puedes reelegir, ¿no? Sí, sí te puedes reelegir. Por eso están aquí, por ejemplo, en Huejuta, están poniendo atrás a Daniel. En Tulancinco también. En Tizayuca también. Pero eso, o sea, yo creo que esos reactivos... Mejor vamos directo a... ¿Por qué partido votaría usted en el municipio de Huejuta? Bueno, le damos a Tizayuca primero, ¿no? Tizayuca. Esa es canción también, es de las que nos reivindican, porque... Mucha gente dice que somos metaleros y que somos los únicos pesados. Es Chiharri Lili, uy, si esa canción es de mí, usted es 55, ¿no? Por eso. Muy bien, estamos de regreso a las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Gracias a la gente que nos escribe, que nos saluda. Ahorita vamos a ir a los mensajes, ahorita vamos a responder sus llamadas. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en www.vocalesonline.com.mx. Un saludo a todos mis amigos que nos escuchan a través del 96.9... ¿96.9? Sí. De FM, Altiplanía Radio, allá en Tlanalapa, también en Almoloya. Gracias a la gente que nos sigue en Cempuala, a quienes nos escriben de APAN, a quienes nos escriben de Tepeapulco, por supuesto, de Ciudad Sahagún. Gracias, muy, muy buenos días. A ver, pues resulta ser que ayer en sus redes sociales la empresa Masip Color presenta una encuesta, los resultados de una encuesta que aplicó el 13 de agosto pasado, con el objetivo de conocer cuáles las tendencias o cuál es la intención de voto, en este momento, de parte de la ciudadanía, en relación a las elecciones municipales que tendremos el año próximo aquí en Hidalgo. Tomaron como muestra, dice, las encuestas fueron levantadas mediante una técnica de robot, es decir, llamadas telefónicas que se hicieron a números al azar, realizando las llamadas en forma aleatoria, pues al azar, y con una muestra representativa. La frecuencia de no respuesta es del 0%, es decir, todo el mundo respondió, y tasa de rechazo del 95%, no incluye métodos de estimación de resultados. Bueno, Masip Color dice que aplicó estas encuestas en Pachuca, Hernán. En Pachuca. ¿Cuál es la intención o cómo quedan las gráficas de intención de voto respecto a partidos? La pregunta fue... La pregunta fue, el próximo año habrá elecciones para alcalde en el municipio de Pachuca, ¿por cuál partido votaría usted? Pues bueno, el 52.1% de los encuestados votaría por Morena, mientras que el 11.6% por el PRI, el 10.6% por el PAN, el 9.2% por otro partido y el 16.5% aún no decide. En el caso de Pachuca, la capital del estado, y bueno, pues ahí están las tendencias, toma en cuenta los principales partidos, digamoslo así, no habla de alianzas, no, va directo. Morena, PRI, PAN, otros y aún no decide. Esas son las columnas, esos son los reactivos que presenta esta gráfica que se refiere a Pachuca, la capital de nuestro estado. Masip Color sigue y presenta la misma pregunta, Aldo Falcón, pero en... Mineral de la Reforma. ¿En dónde los resultados son? Por a Morena sería el 44.8%, para partido Acción Nacional el 15.2%, el PRI el 12.1%, otro el 8.5% y aún no decide el 19.4%. Bueno, pues muy, muy marcado igual las tendencias en Mineral de la Reforma, municipio conurbado, municipio conurbado a la capital de Hidalgo, pero usted lo sabe muy bien, es uno de los municipios que a nivel de Latinoamérica representa o presenta un crecimiento tanto habitacional, poblacional y por supuesto industrial de los más acelerados. Bueno, ahí está Pachuca, ahí está Mineral de la Reforma, el bellísimo Tulancingo, Romina. El bellísimo Tulancingo presenta una situación similar en cuanto a la respuesta a las personas que fueron encuestadas, marca el 51.1% para Morena, mientras el 12.8% para el PRI, el 7.8% para el PAN, el 7.8% no sabe y el 20.6% aún no decide. Bueno, pues en el caso de Tulancingo y para lo que se refiere a por qué partido votaría usted, los mismos reactivos, Morena, PRI, PAN, no sabe y aún no decide. Y aún no decide. O por otros, ¿no? Otros y aún no decide. Muy bien, Aldo Falcón. Para Huejutla, el caso sería para Morena, el 53.2%, el PRI solamente alcanzaría el 6.8%, el PAN le sigue con el 5.4%, otro el 6.4% y aún no decide el 28.2%. Bueno, pues en el caso de Huejutla también están muy, muy marcadas las tendencias, están los nomios, pues muy definidos al momento de aplicar la encuesta. La encuesta. Muy bien. Para el municipio, también bellísimo, cómo no, del municipio de Tizayuca, es el que nos falta. Así es, para Tizayuca, Morena alcanzaría el 51.9%, el PRI sería el 12.4%, Partido Acción Nacional el 11.0%, otro el 8.7% y aún no decide el 16.0%. Muy bien, bueno, eso en cuanto a lo que dice Massive Corner, la empresa de encuestadora a nivel nacional, respecto a la intención de voto. ¿Qué le puedo yo decir? Bueno, que en estos cinco municipios, Pachuca, Mineral, Reforma, Huejutla, Tulancingo y Tizayuca, está muy marcada, es muchísima la ventaja, de acuerdo a la encuesta de Massive Corner de Morena. Aquellos o aquellas que sean candidatos a las presidencias municipales de estas localidades que le acabo de describir, según Massive Corner, bueno, pues arrancarían o van en este momento con una amplia ventaja hacia la victoria o hacia el triunfo electoral. Tentativamente, estamos hablando de que falta todavía diez meses prácticamente para el proceso electoral. Será en junio del 2024 la elección para renovar las presidencias municipales. Aquí hay que hacer un apartado. Recuerde usted que lo que marca la ley es que en el rubro o en el tema de las presidencias municipales, ya los alcaldes se pueden reelegir. Es decir, los alcaldes que en este momento no estén sujetos a proceso, no estén en la cárcel, o no anden huidos, huidos, ¿no? Porque hay uno que anda en Canadá, ¿no? Sí, en Canadá. Hay uno que me lo acaban de meter a la cárcel, ¿no? Que aquí lo entrevistamos. Y hay otros muchos que, bueno, están sujetos a proceso, están en investigación, ¿no? Bueno, si alguno de los alcaldes que después de hacer esta corte tenga intención de reelegirse en su municipio, lo podrá hacer. Y, bueno, por eso Massive Color presenta, como otra parte de su encuesta, pues apartados respecto a quiénes serían los que marcarían tendencia en estos mismos municipios. Se refiere a Huejutla, se refiere a Pachuca, por supuesto también habla de Tulancingo. Y ahí está un poco confuso porque, por ejemplo, en este tracking, nos marca, ahí Kinos nos marca unas gráficas de barras, ¿no? Que son muy simples de leer, ¿no? Usted ve una barra elevada y dice tanto por ciento, otra, unas pequeñitas ahí como muy más cortitas. Bueno, pues esas obviamente tienen menos porcentaje. En el caso de Massive Color, hace una pregunta, por ejemplo, Rom, en el caso de estos nombres. Que me parece que se refiere a Pachuca, dice, usted señaló que piensa votar por el PRI. De las siguientes personas, ¿quién le gustaría que fuera el candidato Rom? Pone a Carolina Vigiano, a Laura Vargas, a Benjamín Rico, a Adriana Flores, a Ociel Serrano. Estas son las opciones que marca esta encuesta. A Carolina Vigiano la pone al frente con el 33.8 por ciento, diputada federal, excandidata a la gubernatura del estado de Hidalgo. Laura Vargas, con el 15.5 por ciento en segundo lugar, lo cual me llama muchísimo la atención. Benjamín Rico. Laura Vargas, ex primera dama de Hidalgo. Hidalgo. No sé si todavía es, pero era esposa de Miguel Osorio. Así es, en segundo lugar, con el 15.5 por ciento. Benjamín Rico Moreno, con el 14.4 por ciento, actual presidente del PRI en Pachuca. Adriana Flores, con el 12.7 por ciento. Ella está en el ayuntamiento de Pachuca, al frente de la secretaría de la... Pero ya no está en el PRI. Sí, sí, ella no abandonó el PRI. Pero no la vimos echándole porras a Xochitl Galvez y no la vimos con el GPI. Pero no ha abandonado las filas del PRI, Andrés. Ah, yo creo que habría que preguntarle a doña Adriana Flores. Pero que yo sepa, que yo sepa, creo que incluso ya no solo abandonó el PRI, sino también abandonó el racionamiento donde vivía. Porque los vecinos de él le dijeron, ya, por favor, múdese, por favor. Sí, 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 eso sí te lo puedo confirmar. Ok. O si el Serrano Salazar con el 4.2 por ciento, otros candidatos votarían el 12.7 por ciento y aún no decide el 7.0. Híjole, entonces no toman en cuenta a don Bernardo Arista, no toman en cuenta a toda la vieja guardia tricolor que se vino a sumar ahora que Omar Fayad y su GPI dejaron el PRI. No, no los toman en cuenta. Bueno, esta misma encuesta se refiere también a Pachuca, pero dice, usted votó, dijo en la encuesta, que votaría por Morena, si usted fuera ciudadano en Pachuca, ¿no? Bueno, bueno, de los siguientes candidatos, ¿quién le gustaría que fuera para alcalde? Bueno, pues, esta opción estuvo un poquito más cerrada, ¿no? Se remontó a Cuauhtémoc Ochoa, quien iría a la cabeza con el 14.3 por ciento. Está interesante, esto está muy interesante. Pablo Vargas con el 12.5 por ciento, mientras que Nabor Rojas con el 10.5 por ciento. Si vemos, son porcentajes muy, muy, muy pequeños comparados al 46.7 por ciento de las personas que votarían por Morena, pero aún no deciden qué candidato sería a quien ellos apoyarían. O sea, apoyarían a Morena, pero no saben a quién. Pero no saben a quién. Y yo te diría, hay otro reactivo que dice, 16.6, 16 cerrados, votaría por otro. Por otro, cualquier otro, sí. Porque esta encuesta no menciona a José Luis Lima Morales, no encuesta a Ricardo Crespo, no encuesta a la diputada Lidia García. Lidia García. Y otros muchos, como Miguel Tello, que también se me suena para Payuca, por supuesto, ¿no? Y muchos, muchos otros militantes o simpatizantes de Morena que están ahí presentes. Yo le agregaría todavía muchos más a esta lista de Morena, ¿eh? Muchos, muchos. Pero bueno, nada más pregunto por estos tres que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y así sigue la lista, sigue todo el asunto. Y luego viene también el del PAN. Pero, ¿qué cree que se nos acaba el tiempo? Tenemos que ir a otras cosas. Además, le vamos a pedir que, si usted quiere ver, completa el estudio de Massive Color respecto a la intención de voto en estos cinco municipios. Y también conocer de la encuesta o cuál es el posicionamiento de estos personajes que presenta el sondeo de opinión. Bueno, pues, por supuesto, en todas las redes sociales, en todas, en todas, de Massive Color. Todas están en Twitter, están en X, están en Facebook, esta cual es Instagram, y están en Telegram también. Así que, bueno, simplemente usted puede acercarse ahí gobleando Massive Color, con doble S y con V, Massive. Y Color, Color de llamada, la traducción al castellano, Color, como se dice en inglés. Entonces, ahí usted puede verlos. O, pues, puesto en www.vocalesonline.com.mx, que lo estamos en este momento subiendo tanto a nuestra página de Facebook, como a nuestra página oficial. Dígame este tema, Jorge Acosta nos dice, excelente día, amigos de Vocales Radio. Así estaban las encuestas hace tres años y Morena arrasaba las encuestas, pero pusieron a sus candidatos y no llegaron a más de diez municipios. Así que, en esta ocasión, ponen claro que no van a ser los varios municipios de Morena, perderán, así como hace tres años, nos comentan. Bueno, son de su opinión, usted lo sabe, las encuestas son fotografías instantáneas, muestran un momento. También, bueno, ellos pusieron los nombres que consideraron, los nombres que, de alguna razón, ellos determinaron. Yo le diría, en el listado del PRI, en el listado de Morena y en el listado de PAN, yo incluiría todavía más nombres. Quizás lo hicieron por una cuestión de no extenderse muchísimo, porque, miren, nosotros en el programa, pues, no podemos ni siquiera leer los cinco municipios, porque, pues, se nos va el tiempo, imagínense ellos que tienen que hacer tracking y que tienen que hacer varias, varias, digamos, lecturas de los resultados o varios análisis de los resultados de esa encuesta. Así que, pues, le diría a don Jorge, vamos a esperar. Lo cierto es que la carrera por las candidaturas está en pleno y este tipo de encuestas, pues, nos da, nos da una, pues, por decirlo así, una pista, ¿no? Nos da un rumbo de cómo se están estableciendo ahí las cosas dentro de cada primero, de cada partido, y, por supuesto, pues, cómo se lo percibe la ciudadanía en cada uno de estos municipios. Entonces, sin lugar a dudas, le repito, hay todavía mucho, mucho que vamos a ver, y encuestas las va a ver todas, por supuesto, todas. Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos escribe, que nos saluda, Aldo Falcón. José Antonio Cuevas dice, los actuales presidentes municipales y los miembros del ayuntamiento no pueden reelegirse, dado que ellos están cumpliendo un periodo de cuatro años. Los que serán electos en el próximo año durarán su cargo tres años y ellos sí podrán reelegirse. Ah, bueno, pues, gracias por la acotación, pero yo lo voy a revisar, porque si revisa usted estas encuestas y otros estudios de opinión, los presidentes municipales, para el caso de Huejutla, para el caso de Tulancingo, están siendo encuestados. La de Tizayuca también. Lo cual quiere decir que, me parece que sí se pueden reelegir. Entiendo que los presidentes municipales se pueden reelegir desde el anterior, ¿eh? Entiendo que los presidentes municipales, diputados, diputados locales, federales, sí se pueden reelegir. Y senadores en esta, será la primera vez para senadores. Para senadores, sí, también, también. Que yo sepa, ¿eh? Sí. Porque tenemos, esto ya pasó en Hidalgo, ya se pueden reelegir desde la anterior. Que yo recuerdo. Sí. Sí, yo también. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, lo revisamos, y muchas gracias por hacernos el apunte. Bueno, ¿qué más? Jorge Torres, muy buenos días a todos los buenos amigos de Locales Radio, como siempre, escuchándolos con mucho gusto. Excelente día, saludos. Muchas gracias. Ayer tuvieron visita del gobernador de Tasquillo. Un saludo a todo el municipio, gracias a la gente de Tasquillo que nos inscribe. Y, pues, el gobernador habló ahí con los diferentes grupos de Morena, con los diferentes grupos también al interior del ayuntamiento, porque, pues, Tasquillo vive una convulsión política desde hace muchos, muchos meses, y esto ha impedido, pues, que al no haber acuerdos, pues, se impide el avance, ¿no?, en el desarrollo de los programas y de las obras en la localidad. Ayer el gobernador habló con ellos, los atendió a todos durante su presencia, durante su visita. Había mucha gente que portaba pancartas, que pedía, pues, si era atendido por el gobernador, se había escuchado, y así lo hizo en esta visita al municipio de Tasquillo, en el Valle del Mesquital. Para aquellos que lo escriben en los boletines oficiales, ahí échale una revisada del mapa de Hidalgo, ¿no? Muy bien, ¿qué más, Aldo? Acaína Cévez dice, muy buenos días, Andrés Romy, Aldo, desde Miskiawala, municipio donde el INSS Bienestar, está saqueando el hospital de Cinta Larga, en lugar de equiparlo y hacer una construcción de uno nuevo. Pues ahí vamos a hacer un llamado a Don Zoe Robledo, ¿no? Ayúdenlos, Don Zoe, tenemos mucha necesidad en cuanto a los temas de los equipamientos a los hospitales públicos y los pertenecientes al sector federal, como es el IMSS y como es el Issste. Bueno, pues ayúdenlos, por favor, porque estos tipos de instalaciones, este tipo de beneficios, pues, son fundamentales para toda la población. ¿Qué más, Aldo? Juanpa Moreno, que tengan un excelente día, amigos de Bocales Radio, desde Tantillo, nos escriben, muchas gracias. Muchas gracias. Luis Valdez Pino, buen día al gran equipo de Bocales Radio, que tengan excelente miércoles, saludos a Romy, Andrés Aldo, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Ramón de Capo, muy buenos días a todo el equipo de Bocales Radio, muchos saludos, gracias, igualmente un abrazo. Un saludo a Don Ramón, le mando un abrazo, de verdad, querido amigo. Y Don Ramón nos ha ayudado muchísimo en los temas jurídicos, en los temas legales, en los temas que tienen que ver con las leyes, para sacar adelante todos los temas que estaban, pues, ahí atorados en radio y televisión. Quédame lo que la apertura de la estación del vocero Huasteco, el 1010 de AM, allá en Huejutla, y la próxima apertura del vocero de la Sierra Gorda, de la voz de la Sierra Gorda, el 91.1 DFM, allá en Jacala, en buena medida se debe al apoyo que nos ha dado Don Ramón del Campo, porque, pues, hay que entrarle a los temas jurídicos, y nosotros, en su servidor, pues, por supuesto, es totalmente ignorante, es todo un fallo neófito en temas legales, y entonces, bueno, pues, mucho, mucho me ha ayudado Don Ramón. Gracias, un abrazo. ¿Qué más? A Jalín López, excelente miércoles. Un saludo. Saludos. Hasta el bellísimo. Un bellísimo. Un bellísimo. Un bellísimo. Un bellísimo. Un saludo a Jalín, y también a de Huejutla, por supuesto. De Tulancino. Exacto. A Rod Malamón, desde Tulancino. Ya lo vamos a cobrar. Gracias a la salida. No, muchas gracias. Siempre está muy al pendiente, le agradecemos. Muchas gracias. Hugo César nos describe, dice, la próxima primer informe de gobierno de Julio Menchaca Salazar, se ha activado, lo más importante, el gabinete, sin duda, Don Santiago Nieto Castillo, también conocido como el ejecutador, y la participación ha puesto a pensar, a correr y esconderse, hasta ponerse en orden al nuevo gobierno. Ojalá continúe así y que hagan los peces gordos. Saludos desde Actopan, tierra de la barbacoa, Ximbó y el de Frente Bolledo. Muy bien, bueno, pues sí. La compartimos, pues, la apreciación que nos hace nuestro amigo de Actopan, y por supuesto, también defendiendo lo suyo, ¿no? Exacto. Defendiendo también al bellísimo Actopan, la ciudad del convento. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales allá en Actopan. ¿Qué más? Vicky Crack, saludos. Hoy en la ruta del gobernador, visitar a Progreso de Obregón. Claro que sí, iba a ser. Ayer hubo mesa de acercamiento en Progreso de Obregón. El secretario Guillermo Livares Reina encabezó este ejercicio, este ejercicio que, pues, busca platicar con la gente de primera mano, atender los problemas y causar, pues, todas las inquietudes. Hoy el gobernador Julio Menchaca se dirige también. Progreso de Obregón, para los que vayan a hacer el boletín, también está en el barrio mesquital. Nada más hay que googlearlo. O si no, márquenme. Yo les pido, de favor, allá el que haga los boletines de gobierno del Estado, márquenme y dime, oye, Andrés, ¿dónde está el municipio de... Y yo te digo, sin y no con cargo al erario, no te lo... Lo verás. Porque, este, al no cometer, este, si tú escribes, por ejemplo, en el boletín oficial de hoy, que dice, Tazquillo, el gobernador, ta, 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 en la Sierra Gordo de Hidalgo, híjole, se siente re feo, ¿eh? Como Tazquillén se siente re feo en un boletín oficial que viene enmarcado con los sellos, con los logos, firmado, ¿no? Donde habla el gobernador, este, y que hablen de beneficios para tu pueblo, se cometa la pifia de que ni siquiera saber en qué región del Estado se encuentran, ¿no? Te hace dudar muchísimo, dices, híjole, pues, si ni siquiera saben a qué región pertenecemos, si llegan a los apoyos, si nos irán a ayudar, si todo lo que vinieron a prometer será cierto. Eso es lo que sucede cuando ves un boletín que tiene errores como este y que me disculpen, ¿no? Pero como Tazquillén se me siento aludido, a un pachuqueño le gustaría que dijeran, ah, es que Pachuca está enclavado en la Huasteca, ¿no? O está en medio de la, de, no sé, de la zona Tomitepegua. No, pues, ¿qué pasó, viejo, no? La comarca minera, ¿qué te pasa, no? Yo diría, o que Tulancingo le diría, no, no quiero, no, no, no lo voy a decir, perdón, no, no lo voy a decir, ¿no? En fin, detalles como ese que puedan sonar muy simples, que puedan ser niños para muchos, para otros, es un asunto delicado, ¿no? Sí. Para otros es un asunto, y además habla de que quienes están trabajando en eso, ni siquiera conocen su estado, ni siquiera saben dónde están parados, ay, pues, a ver, pero bueno, ya nos pusimos muy, muy, Salvador Cruz, desde San Pedro, Nicaragua, nos escriben muchas gracias, muchas gracias, por estar al pendiente, Goli Anaya, desde Tazquillo, saludos, muchas gracias, muchas gracias, también Roberto Pérez, saludos amigos, muchas gracias, muy bien, muchas gracias, vamos a ir al corte, gracias a nuestros amigos que nos escriben, fortalece la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos, el mecanismo, los mecanismos de seguridad, dicen el marco de las reuniones regionales de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene una cercanía con autoridades municipales de los ochenta y cuatro ayuntamientos, así, se llevaron a cabo estas mesas de trabajo para la región de Tulancín y Pachuca, en el mensaje, en su mensaje, en su participación, el Secretario de Seguridad Pública, Salvador Neri Cruz, enfatizó que entre los cinco ejes trazados en materia de seguridad de nuestro gobierno, trabajan en la dignificación policial, la capacitación y certificación de los elementos estatales y municipales, cumpliendo con ello con una instrucción del gobernador Julio Menchaca. Dentro de estos meses, destacó la necesidad de continuar trabajando bilateralmente en materia de seguridad y protección ciudadana mediante mecanismos de prevención, capacitación y diversas estrategias que coadyuven a contrarrestar los índices delitivos y que presenten, pues, en cada una de, que se presenten en cada una de las demarcaciones. Bueno, pues, están en pleno las mesas de trabajo de seguridad pública que encabeza el Secretario Salvador Cruz y en ellas, pues, convocan a los presidentes municipales para afinar estrategias, para ver qué les falta y un impulso al combate a la inseguridad y, por supuesto, a todos los problemas que surgen de estas situaciones. Vamos a ir al corte, ya está Sarkis Miquel Gencani, que es presidente del Colegio de la Liberidad o como todos los miércoles, vamos a platicar con él de los diferentes temas políticos que acontecen en este momento en nuestra entidad. 106.9 de FM Altiplanea Radio y, por supuesto, www.vocalesonline.com.br. en nuestra página. Regresamos a las vocales. Este quedó fuerte el café. ¿no? Estuvo muy bien, Saol. Sí, yo sí quiero más. ¿Tú quieres más? Sí, si tienes otro está excelente porque sí quedó más. Sí, es que ahora quedó mangonchado. A veces nos queda videobadón, pero ahora sí quedó mangonchado. Trae un anáquiz, no seas así. No, no. Perdónalos, pero ya sabes que hoy nos podemos ver. Sí, por favor, está buenísimo. Lo que pasa es que teníamos, quería sacar todo esto de las, este, de los mensajes que luego se nos, tiene razón la gente, dice, un señor nos estuvo hablando con el tema de la putada y yo lo entiendo, ¿no? O sea, él me dice, es que no, no leía los mensajes. ves que yo no los leo, no los leo, no los leo, una y dos, o asoatiendo o me pongo alegrado. Pero sí, sí se nos enojó, sí se nos enojó porque, pues tiene su, tiene su punto de vista, ¿no? Entonces yo le contestaba y le decía, no se preocupe, está bien, mire, discúlpenos. No, pero es que tal por cual y tal, me dio con todo, me dio con todo, me dio con todo. le dice, está bien señor, sí, yo respeto su opinión. ¿Cuál es su jeja? ¿De qué? Muy en contra del grupo universitario, muy en contra del grupo universitario. Pero, pero, este, me llevaron entre los pies al uno. No, 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 si quieres, no te los veo porque seguramente nos está viendo y no, mi intención no es, y hasta, la verdad es que, este, es bueno escucharlo, ¿no? Sí, a mí, yo, yo siempre, a la gente que me escribe y me dice, estás bien, ta, 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 siempre le digo, usted tiene razón, o sea, no todos, estamos igual. Lo que sí ya no me gusta es cuando somos majaderos, ¿no? Cuando, cuando, entonces sí ya, ya me lo contesto. Pero aún así, no lo contesto. Cuando ya me dicen, no lo contesto. Pero cuando machaca, o sea, cuando regresa y regresa y regresa, es el tapón, ¿no? Así es. Y entonces, este, ayer estuve platicando con él, no pasó mayor, no platicamos, y al final, este, pues entiendo que sí, más tranquilo y todo, pero sí le dije, yo estoy, me puedes decir lo que quieras, pero no puedes, no tienes por qué faltarnos al respeto, ¿no? No tienes por qué faltar al respeto a él, ni a la invitada, o sea, ¿cómo vamos a leer un mensaje que dice él? Porque le faltaba al respeto, ¿no? Y te digo, mami, si fuera periodista, de verdad diría esto, si fuera, tranquilo, ¿no? Y ya, pero no pasa. ¿Puedes decir que hacemos eco? Sí, entonces no se escuchan, no se escuchan, y yo te repito, yo entiendo, ¿no? O sea, mucha gente me pone, no, es que antes de hacer eso, no antes, estoy parado en instalaciones públicas, este programa es de radio y televisión, de Hidalgo, el documento base de la concesión de radio y televisión de Hidalgo, para tele y para radio, es promover, difundir, la obra, las acciones, la de el gobierno del estado de Hidalgo, entonces tú ves que, no, yo no promoví a Omar, yo promoví al gobierno de Omar, y promuevo el gobierno de Julio, promuevo el gobierno de Paco, porque eso es lo que se hace en este, en este, en estos micrófonos, es del gobierno, es del pueblo, no, no, pero la gente no lo tiene, la gente no lo tiene, otra cosa que es muy difícil, y no tiene por qué saberlo, es, que, el hecho de que seas un periodista, muchos incluso me consideran, tú lo sabes, mejor que nadie, o mejor que muchos, un periodista agresivo, o un periodista agresivo, o una persona, incluso, violenta, ¿no? A pesar de que yo tenga, todos esos estigmas, eso, no me hace, o no me obliga a ser grosero, yo puedo hacer todas esas cosas, sin siquiera hacer la voz, sin siquiera levantar la voz, ¿no? Y eso es lo que tampoco tiene la gente, no, yo muchas veces aquí le he dicho a la gente, en tonto, allí sentados ahí, les he dicho, eres un, y no ha sonado, ni altison, valganme las cosas, altisonante, porque yo conozco el lenguaje, y lo conozco muy bien, sí, claro. Y entonces yo le digo, ta, 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 ahora, ¿sí? Sí. Sí. No, sí, no, pero dices, el asunto es ese, ¿no? El asunto es que, pues este asunto, este tema, convergen muchas cuestiones, no podemos enojarnos los periodistas, estaríamos dejando de ser periodistas, si no entendemos, que los derechos son vida y vuelta, nosotros siempre hablamos de libertad de expresión, ¿por qué la gente no? No, claro, la gente también, oye, ¿quieres que hablemos del de Tula, de una vez? No, no, pues el pobre hombre, pobre cuate, hermano. No, le agarró por vanas cosas. Entonces, ya ves que ese día, nos dijo, no, pues sí, me pidió para la campaña, ese es de... Fue tonto, ojo. No, pero, siempre lo fue, siempre lo fue, él es uno de los ejemplos, de que en la política mexicana, si tú cargas el portafolio, si tú dices, sí señor, no señora, todo lo que usted diga señor, llegas, se te pueden abrir las puertas, él es el presidente, no, es presidente, todavía, el cabildo se tiene que reunir, y tiene que definir, el Congreso aceptó, el Congreso, ahorita por cierto, el Congreso tiene un problema, como si, ya lo requirió el Tribunal Superior de Justicia, porque los van a acusar, los pueden acusar, hasta disurpación de funciones, el Congreso, el Congreso no puede dar licencia a un alcalde, porque, un diputado no puede hacer la función de un regidor, o está en la ley, los regidores, no tienen esa función, ahorita, bueno, este, a mi hermano los chamaqueó, a mi hermano los suyos, claro, y bien, yo te lo he dicho, es un hombre inteligente, pero él bien, por lo que le convenía, pero se chamaqueó aquí, a la Comisión de Gobernación de Impuestos Constitucionales, sí, están requeridos, ahorita los, y que inmediatamente, llegó a la Tribunal Superior de Justicia, el tema, al dato de estar notificando al Congreso, está bien, no, no dice nada, no dice, están bien calladitos los diputados, por eso, vamos pues, muy bien, ya estamos de regreso en las vocales, gracias a todos ustedes, por continuar en la frecuencia de 106.9 FM, Altiplanear Radio, está con nosotros, el presidente del Colegio Libre de Hidalgo, Sancho, es que me quise empezar por el medio, Miquel Díaz, Miquel Guitani, Sancho, Miquel Guitani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo, Buenos días, Sarkis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos, oye, semana llena de emociones, ¿no? Estamos platicando fuera del aire, todo lo que ha sucedido en estos días, y bueno, Sarkis, usted lo conoce muy bien, compañero periodista, politólogo, es una persona que, desde hace muchos, muchos años, es testigo, del acontecer político de nuestro estado, y Sarkis, bueno, pues, aquí lo tuvimos, estábamos checando a Aldo Falcón, y ayer me hizo favor de ver, nuestras bitácoras, el 5 de junio, lunes 5 de junio pasado, tuvimos aquí en entrevista, nos hiciste el favor de traernos, a el todavía presidente municipal, de Tula Manuel, en este momento N, quien fue detenido, y está sujeto a proceso, ya fue vinculado, a proceso, por el delito de uso ilícito, de la función pública, o de, eh, vaya, sus atribuciones, como, un servidor público, y, pues, se cumplió lo que aquí habíamos platicado, ¿no? Ya andaba amparado, ya estaba esperando, ahora sí que ya se la esperaron. ¿Cómo le negaron el amparo? Sí, más, yo supo que se lo otorgaron, pero le, como le, se le otorgaron al, al ex contralor, al ex oficial mayor, y, le otorgaron un amparo, también a Martiñano N, pero, cuando es requerido por la autoridad, él dice, yo estoy amparado, sí, pero tú seas amparado por tal tema, y es por otro, y es por este, ¿no? Sí, no es por Aymano, ¿no? Sí, mira, es, un político, nacido, desde, su relación con José Guadarrama, era seguidor de Guadarrama, Manuel, Manuel N, ¿sí? y luego, salió de ese grupo, y trató de controlar el PRD, y sacó a Guadarrama del PRD, o más bien, Guadarrama dejó ser periodista, en Hidalgo, y, hombre, con mucha ambición, como todos los políticos, y llegó a ser presidente de Tula, por varios factores importantes, entre ellos, el candidato del PRI, y todo eso, la división de Morena, en ese momento, que encabezaba, Bautista, Ricardo Bautista, Bautista, sí, claro, y todo esto, le llegó a hacer, pero, desde que llegó al poder, empezó a tratar algo, hacer algo, la verdad, hoy su imagen, en Tula, no le favorece, hoy en Tula, no lo quieren, y además, varios actores políticos, generaron muchas cosas, de los colchones, también, no sé si es verdad o no, pero sí le acusaron fuerte, hicieron mucho ruido, también son actores políticos, los empresarios, que metieron en eso, además, hay muchas licitaciones, no se las lleva a cabo, sino más consignar, las da por la asignación directa, y ese no es, no debe ser, y además mal visto, todo ese detalle, además, su relación con el, con el anterior gobernador, y el equipo del gobernador anterior, también le permitió, ser uno de los, presidentes, que recibieron dinero, para apoyar, campañas electorales, y tener una, entonces, yo creo, hoy el gobernador del estado, Julio Muchaca, está haciendo bien las cosas, la verdad, yo lo felicito, también, a, 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 a Nieto, Santiago, Santiago, que ya empezaron a jalar eso, porque a mí me dejaron, mal sabor del boca, cuando, preparaba, la carpeta, y no actúa, pero qué bueno, qué bueno, ya está, es lo que queremos, como en la agencia, ver una justicia, ver, cambiar el sistema, política que estamos viviendo, o habíamos vivido, que dejan ser presidente, municipal, se sienten dioses, hacen, deshacen, y no respetan, su, su puesto, como presidente, de todo el municipio, empezar a dividir, empezar a sacar dinero, la ambición le gana, a todos los presidentes, no es el caso único, ni largo, entre los 84, qué puedo decir yo, sí, y a lo largo de los años, no, no, hoy, hoy, los 84, no solamente los 13, o 15 ya son, sino, los 84, han aprovechado, de recursos, del pueblo, han hecho, algunos, han manejado, bien contablemente, pero al final, todos, deben ir a la cárcel, porque ninguno, han servido, sí, y ha trabajado, han cuidado, los recursos del pueblo, entonces, a mí, la verdad, cuando le invité, como todos, necesitamos escuchar, a alguien, que, es nota, y él, era nota, cuando le invitamos, para que la gente, sí, claro, escuchan, de voz, y digo, cómo piensan, a dónde van, dónde se puede decir la mentira, y cómo le van a decir, exactamente, fíjate, el delito, por el cual, es detenido, y hoy, está sujeto a proceso, es uso ilícito, de atribuciones, y facultades, y como les explicamos ayer, cuando, un funcionario, público, del nivel que sea, comete un delito, por el puro hecho, de ser un servidor público, en temas legales, en temas, de este tipo, se agrega, el tema, o se agrega, el apartado, se le pone, agravado, agravado, es decir, todavía, más, más difícil, se le ponen las cuestiones, porque, pues, es un servidor público, tiene otra plataforma, digamos, y, yo coincido contigo, mi querido Sarkis, ¿no? Hoy, sujeto a proceso, Manuel N., presidente municipal de Tula, bueno, pues, está viviendo, de la peor manera, el resultado, de, quizás, un descuido administrativo, de ser, quizás, torpe, en el tema, fiscal, o de ser descuidado, en los temas, de, pues, la, entrega, de cuentas, de la transparencia, creo, también, que, don Manuel N., se confió mucho, había crecido, en la política, o creció, en la política, al viejo estilo, ¿no? Sí. Creció, haciendo alianzas, primero, con Guadarrama, cuando ya no obtuvo nada, de la figura, de José Guadarrama, se cambió a la figura, de Miguel Osorio, ¿no? y después, se cambió, la figura, de Israel Félix, ¿no? En la figura, del pan, exacto, y se cobijaba, totalmente, con dinero, del pan, y se cobijaba, y a Zahí, la apoyó mucho, claro, y a Zahí, se enojó con él, porque ya quería, cobrar, y le crecieron, los enanos, es lo que pasa, ¿no? crecen los enanos, y entonces, bueno, el tema, es que, siguiendo esta ruta, cuando viene, todo este asunto, del sexenio anterior, se queda huérfano, políticamente, Manuel, Manuel N., se queda huérfano, porque, bueno, pues él, además de perredista, tuvo una gestión, muy mala en Tula, viene esta desgracia, de la inundación, y los desbordamientos, del río Tula, la inundación, de la presa en Do, desbordamientos, del río Tula, y esto pone, en la palestra política, nacional, y por supuesto, en los reflectores, de los auditores, y de todos, los temas, hacendarios, a Tula, y pues resulta, que Tula, era un hervidero, pero no por la presa en Do, sino por la, la manera, en que el alcalde, estaba llevando, todo el asunto, aquí en entrevista, ahí donde estás, en este momento, en ese micrófono, mi querido Sarkis, le preguntamos, a Don Manuel, en el 5 de junio, solicitó usted un amparo, y me dijo, sí, solicité un amparo, me fue concedido un amparo, y la siguiente pregunta, luego, entonces, hay una orden de apreción, en tu contra, me dijo, no, yo no sé si tú sepas, o no, pues yo no me, o sea, la gente no va solicitando, amparos por la vida, no más para tenerlo ahí, como, como decía el elector, tu cur, tu cartilla de servicio, en el caso, y en el caso, de los que tengan pasaporte, pues a pasaporte, no, no es un documento, que tenga uno que tener ahí listo, para lo que se ofrezca, ¿no? ¿no? Sí, él sabía perfectamente, que estaba sujeto a proceso, y que se le investigaba, aquí también, él dijo, en voz pública, puede usted checar el video, que está en nuestras redes sociales, y que está en el YouTube, ¿cuál es tu problema más importante? ¿cuál es el tema que estás temiendo? Bueno, de mi cuenta pública, 2022, no pudimos comprobar, 60 millones de pesos, Martínez Novena, está en la cárcel, en este momento, sujeto a proceso, acusado, de un desvío, de 18 millones, 18, no más, ¿no? Es por, comparado con 60, ¿no? Y uno era oficial mayor, este es presidente de México, ¿no? Y así no lo dijo aquí, así, no, pues 60 millones, bueno, y esa lana, y dijo aquí en entrevista, César N, hoy prófugo de la justicia, ex contralor del gobierno del estado, de Omar Fayad, César N me pidió que nos iban, me dijo, ¿te van a enviar recursos? No, a las cuentas del municipio, y de ese dinero, vas a contratar las empresas que yo te voy a decir, con ese dinero, es decir, jamás, jamás el dinero, físicamente, o lo tocó, o lo vio, el ayuntamiento, el municipio, las cuentas públicas, el erario, el presidente municipal de Tula, ninguno de esos, jamás se vio, esos 100 millones jamás llegaron al municipio, al municipio, sí, sí, se hizo ahí una triangulación a una empresa, que todo ese proceso, que hoy se llama, estafa siniestra, que hoy se le decían los mismos estafa siniestra, y lo dijo, aquí, lo dijo, ex sedinergia, y es dinero para qué era, para la campaña de Israel, así lo dijo Manuel, aquí, porque luego leo en otros medios, y que están inventadas, lo dijo hace dos meses, sí, está grabado, oye viejo, y entonces la siguiente pregunta que yo, esto me lleva al siguiente tema, si esto no lo dijo aquí en entrevista, entre cuates, no platicando, porque no, de ninguna manera está, digo, bajo alguna presión, o alguna situación, totalmente libre, además, no, que aquí se fue, se fue, se fue, este, ¿qué estará diciendo ahorita? Ay, ya, yo no, me acuerdo como cualquier acusado, dice, soy, inocente, no, sí, no, 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 no fui yo, fue el culo, ahí es cuando uno se vuelve religioso, Dios, y si Dios, el diablo, la siloosancia, la suerte, su administración necesitaba una limpia total, y hoy está pagando ese error, yo creo también le podemos llamar a los presidentes municipales, que ya no falta, le falta poco, para coordinar su cuenta, porque la entrega, y la recepción, va a ser diferente, hoy, no es porque ya viene uno a cubrir, impuestos, ya me puede perdonar, claro, sí, entonces, tienes que cuidarte, tienes que arreglar, porque, yo creo, el próximo año tenemos 84, alcalde de la cárcel, tanto así, tanto así, tanto así, yo no confío en ellos, son conocidos míos, amigos míos, pero esa es verdad, porque, en vez en, en vez en, en vez en, se olvida que va a haber, rendir cuenta, aunque le engañas al pueblo, pero a lo que va a venir, se va a levantar el cuello, decir, yo soy bueno, estoy al de malo, y si hay errores, y además ahorita tenemos a Álvaro, al controlador, es un hombre, conoce muy bien, y sabe muy bien, su trabajo, pero no lo va a perdonar a nadie. No, no, Álvaro, la verdad es hace el trabajo, el controlador del estado hace el trabajo, digamos, no es el término correcto, pero, para hacerlo simple y llano, hace la investigación financiera, hace la investigación contable, fiscal, y entonces, ahí sale todo, ahí queda de manifiesto, pero, yo te diría, yo completaría el comentario con, y luego se lo pasa al ejecutor, y luego lo entrega a la Procuraduría de Justicia, llega a Santiago Nieto, con todos los elementos, y mira, pues aquí debes tanto, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, ha venido frutos, esa, el binomio, ¿no? Sí, esperamos que Santiago Nieto, continúa en este puesto, porque también hay cosas, a lo mejor nos deja el estado, pero no significa, el puesto no es una persona, claro, quien va a venir, va a hacer lo mismo, va a ser exigente, porque es orden, del señor gobernador, hacer las cosas bien, sí, la verdad, yo al inicio, nada, hay negociación, porque no veo la gente en la cárcel, sí, pero ahorita, la verdad, yo le felicito, tanto a Santiago, como a Álvaro, como al señor gobernador, que están haciendo bien las cosas, bueno, pues, están cumpliendo con la expectativa, ¿no? Están cumpliendo con la expectativa, que teníamos muchos yalguenses, al finalizar esta administración, donde, pues, lo que menos hubo fue transparencia, ¿no? Sí. Y bueno, pues, hoy, ahí está, la noticia de esta semana, pues, obviamente, es la detención del presidente, Monsipadre, uno de los municipios más grandes, más importantes de nuestro estado, y bueno, pues, el alcalde ya está detenido, seguramente vendrá el procedimiento, dentro del cabildo, para, este, pues, otorgar, hacer el cambio, otorgar la decencia, llamar al suplente, para que concluya, el, para que no caiga en el mismo error, el congreso, lo que pasó en el, ah, bueno, ya, 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 los diputados, la ley en su mano, por favor, que le dé, pues, que lea las leyes que aprueban, Sí, 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 porque incluso, el suplente fue entrevistado, el día de ayer, leí por ahí, en algún medio de comunicación, y decía, hay que esperar, no, el pueblo no espera, discúlpeme usted, no, pues, la ley no espera, hay que estar temblando, el presidente del suplente, o el suplente en la fórmula, de, es una fórmula del PRD, del PRD, que encabezaba Manuel N, y que, bueno, hay que esperar, a ver, que, porque, pues, imagínense ustedes, en qué condiciones van a tomar el municipio, en qué condiciones van a tomar el municipio, yo, no me meto en esta silla para nada, no, por eso, por eso, por eso la declaración, no, por eso la declaración es, no, pues, a ver si me, espérenme, porque, sí, además, yo creo que hay muchas rumores, también, sobre el alcalde de Pachuca, no, bueno, este, lo platicamos, ayer lo platicábamos, hay una, se hizo viral el fin de semana, este, eh, una acusación, que se le hace, respecto a un incidente, que tiene con una mujer, a la que presuntamente golpea, y, a la que presuntamente, tiene un altercado, el presidente municipal, Sergio Baños, dio una conferencia de prensa el lunes, y habló del tema, y dijo, bueno, pues no es cierto, ¿no? como dices tú, pues todos somos inocentes, ¿no? Todos somos inocentes, sobre todo, date los ojos de nuestras abuelitas, somos unos, unos querubines, el asunto, es que, pues él hizo, a mí me parece, una observación, muy bróxica, yo no lo defiendo, no voy a meter las manos, en un asunto, que aquí comentamos ampliamente, Rubén y yo, o sea, no, no puede tolerarse la violencia, pero, si no hay una denuncia, no hay verdad, ¿no? Y yo puedo entender, que ya, a través de las redes sociales, no solo haya, un juicio, sino también, una sentencia, y una ejecución, en contra del presidente municipal, de Pachuca, respeto muchísimo, las opiniones, tuvimos llamados, a ir al programa, respecto a esto, nada más que a los balcón, nunca a los lejos, pero, nada más nos meten ellos, llegando a los balcón, pero, este, pero lo cierto, es que, o sea, apegado, al derecho, y apegado, a los, como tú dices, que haya una denuncia, hasta que no sale sentencia, no solamente la sentencia, terminar los, no, es que no hay denuncia, ni siquiera denuncia, no la hay, no hay denuncia, o sea, todo esto ha sido, no hay una denuncia, no hay una cuestión directa, no hay un testimonio, exactamente, la rumorología, que es algo, que se está dando, impresionantemente, es lo de moda, es la casa, hoy estamos en la casa, de los, famosos, pero ya le pondría, la casa de los famosos rumores, rumores, así es, entonces, mientras no haya, verdaderas denuncias, legales ya, creo que esta situación, se presta, no lo pueden tomar, hasta que termina, hasta llegar a la división, si es, no estar, claro, son dos, tres años, pero digamos que bueno, con una denuncia ya formal, el tema podría ser tomado más en serio, sin embargo, no hay, al no existirla, si deja mucho que, que pensar, exactamente, y sobre todo preocupa, porque, pues deja en el terreno de la especulación, la, hechos de violencia, presuntamente, como dice, vamos a mostrar una mujer, y, si tanto hemos trabajado, si tanto estamos luchando, si tanto insistimos en, uno, pues, reducir los índices de violencia, verbal, la violencia en la escuela, la violencia en el hogar, la violencia en el trabajo, todos, todos los días trabajamos en esa dirección, no puede quedar solamente en el discurso, yo lo decía hace rato, que bonito se ven las fotos en la Huasteca, que padre se ve que los políticos estén, entregando recursos a los indígenas, que redituable es político, políticamente, el que llegues a entregar una despensa, que llegues a entregar recursos, a la Tomitepego, o a la Huasteca, es muy redituable, no deja, políticamente, no, no, deja lo mismo una foto, arriba de una piedra encima, pan, o en un lugar de todo, después, sin una, ni siquiera un guisache ahí, que te haga sombrita, no, pues no, no es lo mismo, es un asunto similar, hago la analogía, ¿no? El asunto de, la, el combate, o de, la interrupción, la intención que tenemos, por hacer un cambio, en la sociedad, para modificar, nuestros hábitos, pues no puede quedar, nada más en el discurso, tenemos que, este, actuar, si hay mucha gente interesada, en que al presidente municipal, se le juzgue, se le mande a Cincín, a las Islas Marías, que se le mande, a Valle Nacional, aquella famosísima cárcel, de, en tiempos de Don Porfirio, bueno, pues también, que esas personas, impulsen, a, la supuesta víctima, a que vaya a declarar, que vaya a denunciar, y que se mire la investigación correspondiente, porque si no, exactamente, pues les digo algo, nada más lo van a inmunizar, nada más lo vacunan, y sobre todo, no tomará juego el tema, no tomará juego el tema, porque de verdad, la violencia contra las mujeres, no es un tema que se deba, solo de manejar la rumorología, o, o incluso, hasta, en estos memes, que de repente circulan, ¿no? Yo creo que es un tema serio, y así es como se debe de tratar. Por supuesto. Entonces, los alcaldes, en problemas, si no son los temas, de cuentas públicas, son los temas, de, pues, los ataques ciertos, o falsos, su actuación, como funcionarios públicos, siempre está en este dicho, es el mismo asunto, también para los periodistas. Este juego, este asunto, esta asunción, no es un juego. Si pedimos, si exigimos libertad de expresión, si pedimos, si exigimos, si nos plantamos, ya sea en un micrófono, ya sea frente a la cámara, frente a nuestra máquina, bueno, hoy computadora, perdón, este, así, es un juego de ir de vuelta. Si yo exijo libertad de expresión, tengo que respetar la libertad de los demás, ¿no? Y tener la responsabilidad y conciencia de lo que se dice, Andrés, ¿no? Porque el periodismo va de la mano de la verdad. De las pruebas. Y de las pruebas. De las pruebas. No de interés. Sí, 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 la verdad es un estilo. Con todo respeto, la verdad, que no soy periodista, la verdad, con compañeros míos, lo respeto, pero siempre amenazan. Es un estilo. No me da, no voy a hacer eso. No es un estilo. Sí, y qué lástima, porque le bajan en calidad del trabajo de Nudo como periodista y eso no debe ser. Y a mí me preguntaron ayer, ¿verdad? Unos, gente me ha hablado, oye, ¿no será estrategia del gobernador? Que ya agarra a la gente, que ya estamos cerca del 24. Es decir, mira, si es estrategia, qué lindo, qué bueno, porque ya están actuando. Sí, entonces, cuando hay una estrategia equivocada, no puedes hacer porque no hay actores. Claro. Que merecen el cárcel y todo. ¿Por qué ahorita? Es decir, no, a lo mejor, para concluir, cerrar una carpeta, necesitas tiempo. Si no pasa lo que pasó con Yolanda, ¿no? Está bien, le agarraron, y a la misma noche salió, un 50 mil, eso, lo que sea. Pero, yo creo, no quieren equivocar en esa manera, por eso, le están cumpliendo una carpeta. El caso de Emanuel, ya venía, sabiendo nosotros como periodistas, la ciudadanía sabía que va a tener pie en la cárcel, desde hace más de ocho meses. Sí, pues más. Pues sí, entonces, no es un acuerdo, ¿no? Es decir, tanto así, llegó el momento con una carpeta, bien, la jarra le llevaron, aunque él dice, va a salir mañana, o pasarlo mañana. Por ahí vi un mensaje, ¿no? Que subí a redes sociales, este, en donde, bueno, pues no, dice que va a salir mañana, más bien dice, va a ser un llamado como que a la calma, ¿no? A la paz, ahí en el municipio, porque también hay algo que pasó ahí, hablando de rumorología, y de los temas de las redes sociales. Al momento de conocerse vía las redes sociales de Santiago Nieto, la detención de Santiago N., presidente municipal de Tula, de Santiago N., presidente municipal de Tula, un actor político de allá de la región, que se apellida, no hay paréntesis, a este hijo, y, 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 inmediatamente, inmediatamente subió a sus redes, subió a un, un video, le pidió a su gente de prensa que lo distribuyan en los diferentes medios de comunicación, donde, pues, expresa su opinión, ¿no? En un acto evidentemente electoral, pero yo le diría algo de rapiña, ¿eh? Así, de una baja, de muy, muy bajo nivel, porque, pues, el otro está en ese momento detenido, ya no se puede defender, ¿no? Se lo hubieras dicho públicamente, cuando él, él era presidente municipal, ¿no? O en el momento. O en el momento que sucedieron las cosas que estás denunciando. Eso fue político. Muy mal, ¿no? Al que lo asesore, muy mal, ¿por qué? Porque lo hizo ver como, pues, una ave de rapiña, Un oportunista político. Un oportunista, ¿no? Sí. Y bueno, y además, pues, hijo de un gran empresario, un millonario, esas asas, ¿no? Que, yo no dudo que ganen la presidencia municipal, ustedes saben cómo se ganan así las cosas, ¿no? No creo, es la cuarta vez que quieren ser. Se siguen invirtiendo a hacer carreras, eventos, traen a personajes como este señor Esquiza. De Mujica. Sí. Y el pobre muchacho, Gracias a su... Y pase. Sí, pues, a su negocio, su papá, su papá fue... Su papá fue... Su papá fue presidente municipal de Tula. De Tula. Y diputado federal también por aquella región, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, el hijo del Junior emulándolo, vamos a ver si lo consiguen. Podrá ser, ¿por qué no? El asunto es que... Decide, los tulenses serán los que dirán... Los que des tomen la última palabra. Sí, sí. También quería decir... Y no me diría con un ánimo. Cuéntanos, porque ahora sí ya nos estamos pasando el tiempo. Cuéntanos, cuéntanos, échenle. De las encuestas, Ajá. Jorijo Libre Hidalgo. De una encuesta sobre los... Yo no me gusta darle... el título que dio el presidente a sus aspirantes, ¿no? A los aspirantes para la candidatura a la presidencia de la República. Ah, hijo. Le hice, le hice aquí en el Estado, son dos mil cuarenta entrevistas hicimos, sí, y metimos a Xochitl, metimos a, ¿cómo se llama? A Santiago Grill. A Santiago Grill por el pan, sí, claro, y todo eso. La verdad me sorprendió mucho, con todo, porque Claudia salió del primer lugar, treinta y ocho por ciento, luego le sigue Xochitl, treinta y seis. ¿En este momento? En ese momento. Entonces, yo le dije, oye, el señor presidente tiene que ser un gran consultor, un gran consultor, el estudiante, porque sabe levantar las cosas, en cuatro semanas, cinco semanas, Xochitl alcanzó, y es preocupante, porque es preocupante por la situación que vivimos acá. Mucha gente, lo conocemos, no estamos de acuerdo, o estamos de acuerdo, pero le está dando la sombra de la paisana, de la indígena, aunque vende gelatina, pero también puede ser una empresaria, por ejemplo, un empresario exitoso, inició con lana del papá, los que iniciaron con lana del papá, cerraron la empresa, todo lo que empezamos de abajo, entre ellos, hay un refrán de eso, ¿no? Yo llegué a mí, no tenía ni para nada, ese empresario, gracias a lo que ese país genera oportunidad de ayuda, pero ese es un tema, aparte, no quiero darle un apoyo, pero ese no es motivo de descartar un éxito de una persona, sin embargo, ella, que hay mucha gente, no han hecho nada, cuando estuvo, cuando pudo, hay gente, lo quieren nada más por ser hidargense, eso lo conocen normalmente, porque hizo campaña, siempre estaba más o menos hasta que se fue a México, ya se olvidaron de ella, pero hoy también la gente la conoce más de Claudia, fue superior de, sí, la Claudia la conoce por su barra, no han tenido, son perfiles diferentes, son perfiles distintos, sí, 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 muy diferentes, a ver, tú cómo lo ves, sí, no, son perfiles muy, muy diferentes, no, pero, la carrera política de Xochitl Galvez se ha sustentado en la estridencia, en los medios, cuando fue candidata al gobierno de Estado Hidalgo, sin duda era una candidata que llevó un inercio importante, pero el tema de la estridencia era lo suyo, mientras que el tema, me refiero solamente a los presidenciales, lo que iba a decir era que justamente Xochitl Galvez se ha construido en la construcción de un personaje, fue delegado de la CBI, se empezó a moldear esta imagen de una mujer indígena, rebelde, polémica, polémica, no apegada a las formas políticas, exactamente, que encajaba mucho con el gobierno de Vicente Fox, de un cambio de Estado, por supuesto, sí, esto vino posterior, a lo que me refería era muy apegada a lo que representaba Vicente Fox en ese momento porque fue su delegado de CBI, había un espalda, exactamente, sí, claro, todos en el formato, ¿no? Sí, 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 en tiempos de López Portillo todo el mundo se ponía la chamarra de piel, en tiempos de Luis Echeverría todo el mundo usaba guayabera, en tiempos de Miguel de la Madrid todo el mundo se envolvía en una sábana y andaba como si fuera César Usa, César Tiberio, Cayo, Maximus, ¿no? Y así lo puedo seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues, esas son las personalidades y eso es lo que hace que estos asuntos valgan la pena comentarlos, si usted ve desde esta perspectiva, no estamos hablando de la oferta política, ¿eh? No, 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 no estamos hablando del proyecto, estamos hablando simple y llanamente de cómo se presentan ante las cámaras, cómo se presentan ante las sociedades. Sí, además nosotros como empresa de encuestas nada más llevamos la percepción ciudadana, no es mi opinión, ¿no? Sí, no digo de opinión sobre esto. No cierran el programa. Claro, que por cierto el 3 de septiembre vamos a saber quién será el candidato de la ley. Ya no me dio tiempo Leal, ya no me dio el frente. Del frente, no hay otro. Sí, del frente y también le voy a decir que también por esos días Morena, en esos días Morena, ya también va fechas para el proceso interno, Morena el 4 al 6 de septiembre procesamiento de respuestas de la integración de los resultados de sus encuestas y el 6 de septiembre presentación de los resultados finales. Hay un procedimiento de la encuesta, esto va a empezar ahorita el 17 de agosto y el procedimiento de la encuesta. también que Morena también ya se reporta, lista para el último dos mujeres con el último del jalón y el próximo 6 de septiembre día posterior al primer informe de Julio Manchaca como gobernador de Estado, pues ya también tendremos eventualmente candidatas pre-candidatas a la presencia de Morena. Gracias. El doctorante oficial. Muy bien. ¿Qué les parece? Sí, nos escuchamos la próxima semana, nos superpasamos del tiempo, pero siempre es muy interesante platicar con Sarkis Miquel Gaitani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo. Gracias, mi querido Sarkis, buenos días. Gracias a todos. Muchas gracias a usted que nos sigue en redes sociales, que nos siguen en 106.9 de FM Alti Planea Radio. Romio Sarno. Muchas gracias, Andrés, saludos a Anita Lara quien nos escribe, ¿saben cuántas denuncias llegan a sentencia muchas personas ya no denuncian en las instancias de justicia? Desde luego, todos y todas tenemos la presunción de inocencia, mientras no se nos declare culpables después de un juicio. Muchos saludos y gracias por seguir. Tienes mucha razón y ojalá que, pues, debemos y que veamos en ese sentido, ¿no? Este, gracias, gracias a toda la gente que nos escribe, Aldo Falcón. Muchas gracias, saludos también a Brenta que nos escribió, saludos, excelente miércoles. Bueno, muchísimas gracias a todos, Saúl Ortiz en los controles, nos escuchamos mañana, por hoy las vocales radio se van del aire. Gracias.